hello hello mi gente estamos otro día con una receta nueva y lo vamos a estar haciendo con un salmón creo que había hecho la receta pero con un con un pedazo de sockeye se va a hacer con un con un encojo y este así esos pedazos ahora no lo va a hacer lo van a hacer lo va a cerrar un asado afuera con el carbón esto de aquí lo vamos a hacer fritos y posteriormente van a ir vamos a estar haciendo en coco pero primero van fritos sencillo una sal y pimienta sal de ajo y pimienta y tal vez ajo y después a meterlo en un guiso bien rico pero ahorita lo voy a estar como los estoy limpiando y ya van a quedar ya van a ir quedando listos para la preparación así que les muestro más adelante cómo va todo espero les guste el vídeo y les voy a mostrar cómo está mostrando afuera también cocinando con el negro con el negro del tiktok así que mi gente pues queden pendientes del vídeo hasta el final del vídeo lo vamos a estar probando también vamos a estar dando nuestros puntos de vista y pendientes gente así va esto está viendo el salmón una delicia una auténtica delicia vamos a darle vuelta a este para decir este doradito que va teniendo aquí eso es lo que buscamos una auténtica delicia Daniel Daniel put your shirt on papa go find a shirt ok mi gente y va esta el resto del pescado no falta que cocinar los pedazos que van a ir a salir con muchachas de afuera ahí está ahí está y esto y así va una auténtica delicia así que pendientes al final del vídeo y ya van esto se va a poner interesante mi gente aquí Arnold y el negro le van a dar probadita el salmón solo con los poquitos condimentos que le puse no le puse todavía todo lo que va a llevar la receta que estamos inventando hoy ¿cómo está? ¿está? solo con la pimienta, la sal y la sal de ajo no ocupa tanto, le queda naturalmente rico está de lujo no necesita tanta cosa y asado, espere le vamos a probar le vamos a dar una probadita al otro asado asado también es otro nivel ¿está bueno? bien mi gente ya se vieron ya estamos probando los primeros pedazos de salmón así que continuamos ahora para la cocina a seguir con lo que estamos acá seguir cocinando y ahí va la otra otra tanda ya vienes esto ya va a estar también unos 15 minutos o menos 10 minutos tal vez ya estamos sacando eso de ahí también fiquen pendientes mi gente fíjense al final por favor si les está gustando dejen su comentario así que mi gente los acompañantes de este platillo vienen aquí también unos camaroncitos que vamos a dejar que se sofrían un poquito ahí mientras el pescado aquí ya está este pescado está recién salido las pastillas siguen ahí porque todavía el carne la va a cocinar más tarde pero esto o sea le voy a dar una probadita yo porque no lo he probado así que espero que este video lo mire yadira mi prima allá en España salmón una total delicia increíble la verdad así que espero que les esté gustando el video mi gente sigan pendientes que esto continúe es mi gente esta vez lo vamos a hacer un poco diferente empezaban a agregarle la salsa pero la salsa la vamos a usar para echarle encima del salmón y al arrocito así que vean como va ya le agregamos la leche de coco esta vez le echamos más poca la quería un poco más natural lleva así como ven los champiñones y camarones que ya estaban ya estaban antes ya ya los había freído pues se a freír y ya pues ya está esto entonces este arroz ya se coció así que a la salsita y vamos a poner el camarón el salmón por acá este otro por acá y así está esto una total delicia mi gente espero les guste esto espero les guste ahorita que lo estamos probando les vamos a estar mostrando también así que quédese hasta el final del video y deje su comentario y no olvide de compartir mi gente mi gente así quedó el salmón vamos a darle una probadita es el camarón probadita el salmón camarón el arrozito el arrozito como les digo este pescado lo agarramos en los principios de noviembre creo que ya era también al menos y estaba congelado lo agarramos hoy para hacer esta receta deliciosa llevo un poquito de coco como la vez pasada la que traté también un poco la receta pero la de lujo así que gracias gracias hasta el final del video y nos vemos en el próximo video bendiciones a mi gente empezamos comiendo salmón y terminamos bueno salmón asado pero también costillas pesillas de cerdo así pasamos el domingo que chulada eso ya va a estar rápido que mi gente así va a estar nuestro domingo hay que ahí vamos antes de descansar relajarnos para ir a trabajar mañana así que piensen hasta el final que todavía le vamos a grabar algo más más así que ya